Un nuevo homicidio se registró la tarde este domingo en el municipio de Yondo, Antioquia. La víctima de este nuevo hecho violento ocurrido en la región fue identificada como John Haider Castrillón Oquendo, de 25 años de edad. Según primeras versiones, el homicidio se registró en el barrio centro de Yondo, cuando la víctima se movilizaba en un vehículo tipo camioneta. Señalan testigos que mientras iban en movimiento, el hombre fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, disparando uno de ellos contra su integridad física en repetidas ocasiones para posteriormente huir del lugar. Se conoció que John Castrillón alcanzó a ser trasladado al hospital Héctor Abad de esta municipalidad, pero llegó sin signos vitales. De la víctima de este hecho violento se conoció que era de oficio transportador. Las autoridades de policía de la región del Magdalena Medio aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este hecho que afectó la tranquilidad de la comunidad yondocina la tarde de este domingo.